Bienvenidos a la sesión Diputados por un Día. Los invito a que la disfruten, a que la pasen muy bien, aprendan mucho, aprendamos entre todos, intercambiando ideas. Así que bueno, con el cuarón legal entonces, queda abierta la presente sesión. Invito a los señores diputados Nair Gaitán y Alexander Aguirre al mástil para izar nuestra bandera nacional. Gracias. 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 A continuación, por secretaría, se dará cuenta de los asuntos entrados. No, primero vamos a pasar lista. ¿Damos la lista? ¿Tomamos lista? Bien, vamos a, entonces, por secretaría se pasará la lista de los señores diputados. Cuando los nombro me dicen presente. Alexander Aguirre, Alberto Ávila, Jorge Barreto, Maximiliano Canal, Martín Franco, Benjamín Hofstetter, Ausente, Matías Lartigao, Víctor Ríos, Sebastián Rodríguez, Walter Sandoval, Jonathan Silva, Luz Clara Alvil, Leylen Cardoso, Diamela Flores, Cecilia Juárez, Giselle Maggiadoni, Joana Palacios, Milagros Ramírez, Cintia Tuama, Lola Romero, Christopher Benítez, Abel Blanco, Leonardo Escalante, Agustín Espíndola, Carlos Molinas, Carlos Tuama, Ángela Castillo, Nair Gaitán, Yamila Monreal, Malena Ramos, Carla Perrino, Sonia Bruné. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados. Proyecto de ley. Boleto estudiantil gratuito. Establece el boleto gratuito para los estudiantes secundarios y terciarios y universitarios. Bueno, los invitamos a que den la argumentación. Que se dé lectura a los proyectos. Los autores del proyecto deberían fundamentar porque el texto de la ley ya se leyó. Tiene la palabra el diputado Carlos Tuama. Dado que el derecho a la educación se encuentra garantizado en el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional y el artículo 75, inicio 22 del Pacto sobre Derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional. Para garantizar la igualdad de acceso a la educación pública para toda la sociedad, se implementa el boleto estudiantil gratuito a fin de favorecer a los secretores más vulnerables. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Pasaría a leer los artículos. Solicitud de implementación del boleto estudiantil gratuito que permitirá la asistencia de los alumnos a clases de los niveles secundarios, terciarios y universitarios. Artículo número 2. Accederán a este beneficio los alumnos con carácter de irregulares de acuerdo con la normativa de la institución educativa. Artículo número 3. La vigencia del boleto estudiantil será de lunes a viernes durante el periodo lectivo. Artículo número 4. La creación de un fondo destinado a solventar los gastos económicos de la implementación del boleto estudiantil gratuito. Con esto tratamos de que las personas con bajo nivel económico puedan seguir estudiando a pesar de su escasez de dinero. Porque hay chicos que comienzan la facultad o el terciario, por ejemplo, que viven en San Lorenzo, en Andino y las facultades que quieren ir acá, a Rosario, les cuesta mucho el tema de juntar plata y fondos para eso. Lo cual después quedan, sin terminar el secundario, el terciario de la facultad, quedan desempleados. Aparte de eso, es algo como que queremos incentivar a los chicos para que puedan ser algo más y suba su economía cuando ya sean adultos. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Gracias. 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 ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Sí, el diputado entonces Carlos Tuama tiene la palabra. ¿Se ve bien? Se ve con brillo, por eso no lo noto, de acá no se lee mucho. Bueno, yo también opto por lo mismo, por el tema de que el boleto para algunos es un vuelto, para otros es más una dificultad, por el tema de que por ahí el boleto aumenta sin aviso previsto y eso es un monto, un dinero que quizá no es muy, a ver, no sería algo bastante grave la cantidad, pero sí cuando uno tiene que ir y volver, hay veces que la alcanza paralela y no para la vuelta. Además que cuando se carga la tarjeta, por ejemplo en la tarjeta amarilla, la que se usa más, se carga a partir de 100 y hay gente que para estudiar, para trabajar y muchas otras cosas, más para los estudiantes que van y vienen muy seguido, no le alcanza, más si tiene un nivel bajo económico. A mí me pasó, por eso les digo que yo sé que cuesta. A mí me ha tocado viajar para estudiar muchas veces y es algo que no, es algo que cuesta más en la familia por el tema económico, por eso les opto por la idea de eso. Hay mucha gente que por ahí le pasa peor, hay veces que no estudia por esa misma razón. ¿Pensás que puede ser una variable para estudiar o no estudiar? Más para estudiar que otra cosa. Claro, pero la ayuda en ese sentido ayudaría a que muchos decidan estudiar y puedan seguir haciéndolo. Claro, exactamente. Bueno, me gustaría escuchar otras voces. ¿Alguien más? ¿Apoyan este proyecto? ¿Todos? Bien, si alguien más quiere tomar la palabra. Si no es así, entonces lo pongo en consideración de los diputados para pasar a la votación. Bien, tomo votación entonces. Sírvanse levantar la mano, los que estén a favor. Bien, ha salido por unanimidad entonces sancionado este proyecto del boleto estudiantil. A continuación pasamos al siguiente proyecto. La legislatura sanciona con fuerza de ley, la legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley, ley de talleres escolares. Establece en el artículo primero que las instituciones de barrio con alumnos en riesgo de vulnerabilidad deben contar con talleres lúdicos, recreativos que amplíen la jornada escolar. Artículo segundo, las escuelas deben ofrecer como mínimo dos talleres semanales a contraturno. Artículo tercero, estos talleres no tendrán carácter obligatorio. Artículo cuarto, los sueldos del personal que los lleve adelante serán absorbidos por la provincia. Artículo quinto, comuníquese al Poder Ejecutivo. ¿Firman este proyecto? Bueno, no tiene la firma de los autores. Les informo que por lo general los proyectos que presentan los diputados puede tener la firma del autor y demás diputados que acompañen el proyecto, o puede ser un proyecto en donde hayan trabajado varios diputados, pueden ser proyectos lo que se llaman acumulados. Así que está muy bien. Bueno, invito a los autores del proyecto mencionado para que den sus fundamentos. Diputado Alexander Aguirre. Buenos días. Considerando la situación por la cual hoy atraviesan los adolescentes y jóvenes que asisten a este establecimiento educativo y que refleja lo que también viven otros en la actualidad, de acuerdo a un relevamiento realizado en los barrios circundantes y observaciones de otros actores sociales, es que se plantea como necesario la ejecución de talleres sobre diversas temáticas en horario contraturno dentro del marco de la institución. Aún más, la mayor parte de los alumnos no cuenta con la posibilidad de asistir a establecimientos privados a efectuar actividades extracurriculares. Solo algunos de los varones concurren a clubes de fútbol de la ciudad apostando a un futuro efímero a través del juego. El resto de la calle los gana con todo lo que la misma puede conllevar. Entendemos que así se les estará brindando la posibilidad no solo de estar dentro de una escuela que los abraza y que los acompaña a crecer, sino que también se estará cumpliendo activa y concretamente ese rol tan esperado. Que la escuela asuma un rol central dentro de una sociedad tan necesitada de actores comprometidos con nuestros jóvenes. Es evidente que hay zonas en toda la provincia con chicos en riesgo de una mayor vulnerabilidad. Y es ahí donde se debe hacer hincapié. Los talleres deberán funcionar en sectores escolares acondicionados con personal capacitado para tal fin. Dichos espacios serán elegidos por los alumnos mediante votación existiendo la posibilidad de ser renovados. Cocina, música, jardinería, cine, entre otros. También puede considerarse que esos talleres ocupacionales permitan una capacidad laboral. Otro diputado que quiera tomar la palabra. Diputada Giselle Maggioni tiene la palabra. Lo que nosotros queremos lograr es que nuestros compañeros en vez de estar en la esquina o en la placita, estén en la escuela, digamos, haciendo actividades. Es por, o sea, en nuestro, en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, se ve mucho a los chicos haciendo cosas malas. Y nosotros lo que queremos es que no haya más, digamos, o sea, porque queda feo que estén en la esquina de la escuela, que estén en una placita, en la esquina de la casa, en cualquier lado. Entonces, nosotros queremos que se apruebe para poder ayudarlos. ¿Algún otro diputado? Sí, diputada Matías... Diputado Matías Lartigo, disculpen. Bueno, básicamente lo que sería, sería para ayudar a los chicos que no, como se dice, no se vayan por un mal camino. En vez de tener tiempo libre, haciendo otras cosas, lo pueden optar ese tiempo como para ir a la escuela y como puede haber cursos también para capacitarse, para tener algún tipo de trabajo que lo pueda ayudar mucho. Pero es eso, básicamente el proyecto es para mantener ocupados a los chicos, haciendo cosas buenas, cosas que a ellos les divierten, que les pueden interesar mucho, o sea, porque hay variedad de proyectos, de talleres, y no llevarlos por otro lado, como guiarlos para que sean mejores. Diputada Nayir Gaitán, tiene la palabra. Sería básicamente eso, para que puedan hacer algo productivo y sacarlos de los vicios, que son muy vulnerables en los sectores, en las escuelas que son de barrios, y los chicos como que se detientan a eso, porque está muy normalizado de alguna forma las drogas y todo ese tipo de cosas. Entonces, es una forma de capacitarlos para que puedan ya tener un trabajo no fijo, o tal vez sí, pero ya tienen una entrada económica y mantienen su tiempo libre en algo productivo para que puedan lograr llegar a hacer algo con eso. Aparte, los beneficia en la salud, porque así ya no se meten en drogas, alcohol, lo que pueden llevar a adicciones, ¿no? Y aparte tienen bastante salida laboral, con eso pueden seguir estudiando. Aparte, además, si necesitarán ayuda, están los personales docentes, que también podrían ayudarlos si necesitan psicólogos, ese tipo de cosas. Sería algo que estaría bueno implementar en toda la provincia. Que básicamente es para ayudar a los chicos y para que no se metan en adicciones, drogas, y tampoco andan delinquiendo por ahí, porque no tener plata y estar drogado conlleva a ir a robar, uno no es consciente de lo que hace, y lo mantendría bastante alejado de eso, ocupando su tiempo libre en algo productivo. Sí, diputado Tuama. Ya, este proyecto o taller, como se le pueda denominar, está bueno porque de no ser así, los colegios quedan mal vistos. Como una escuela en la cual la gente de afuera dice, esa escuela no se la tienen que ir porque es una escuela donde van todos chicos que se drogan, que fuman afuera de la escuela, y además más en los colegios que están en zona de barrio. Esto es algo que se ve siempre, y que es una, creería yo que al tener la acción, al dar la acción de hablar así de un colegio, uno lo que dice es un colegio peligroso, un colegio donde no están bien capacitados, cuando en realidad son la misma enseñanza que cualquier otro colegio. Por eso, para que el colegio no quede mal visto, no nada más el colegio de nosotros, sino el colegio de toda la provincia, en zona de barrio o en cualquier tipo de zona, apelaría, estaría bueno esta clase de proyecto para que ya cambien un poco, tengan otra idea de cómo sería. Diputada Nayir Gaitán. Vea, por un estereotipo de que vean a la escuela mal, si no me parece más, sería mejor nombrarlo como algo que tiene que ver con la salud, con la salud de los chicos. Diputada, diríjase a la presidencia para hablar. Con la salud de los chicos y no con los estereotipos y prejuicios que tienen contra una escuela, sino es más para el tema de la salud y el futuro de esos chicos que están en esa situación tan vulnerable. No por una escuela en especial o ciertas escuelas de barrio, sino en todas las escuelas de la provincia, porque hay escuelas de barrio y hay escuelas que están en zonas céntricas, que también sucede lo mismo. no es un tema de estereotipos o prejuicios y cosas así, es algo que nos interesa para la salud de los chicos, su futuro y su porvenir. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Entonces queda el proyecto en consideración de los diputados. Paso a tomar la votación, sírvanse levantar la mano para los que estén a favor de este proyecto. Bien, ha sido entonces aprobado por unanimidad. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley, ley sobre personas en situación de calle. Establece que en las localidades de la provincia que se presenten esta problemática deberán contar con un refugio de noche para personas en situación de calle. Estos lugares deben contar con personal capacitado para atender a las personas. Artículo tercero, publiquese, comuníquese y archívese, comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores son todos. Así que, tiene la palabra. Bien, ¿qué diputado va a hacer uso de la palabra? Diputado Matías Lartigó. Hola. Esta situación no es nueva. Forma parte del paisaje urbano de nuestras ciudades y pueblos. Durmiendo en plazas y calles, revolviendo la basura, limpiando parabrisas, abriendo puertas de coches, sobreviviendo, peleando por una subsistencia a los que han sido confinados por los mismos que están obligados a protegerlos y asegurarles una vida digna. Por ello, es imprescindible crear e implementar medidas de supervivencia, protección y resolución alternativa para aquellas personas que hoy viven, comen y duermen en las calles. Crear lugares como los que aquí proponemos es dar un pequeño paso adelante, el que deberá ser seguido por lo que haga falta, trabajando en forma coordinada con los diversos estamentos públicos y ONG para la creación de redes que sirvan para desarrollar de forma más contenedora y efectiva la tarea por la cual son propuestos. Estos refugios, albergues o paradores que proponemos son lugares de tránsito adecuados para poder trabajar con alguna profundidad la problemática de las personas en situación de calle, propiciando el retorno y orientando a la contención familiar, grupal o afectiva que permita terminar con la situación de calle de esta persona. Ahora, consideramos que es prioritario legislar esta problemática con una mirada humanitaria. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Y no hay más consideraciones para hacer, entonces paso a tomar la votación. Sírvanse a levantar la mano para los que estén a favor de este proyecto. Diputado Agustín. Entonces queda aprobado por unanimidad. No habiendo más asunto entonces para tratar, queda levantada la sesión. Bueno, la sesión... Gracias. Sírvanse a levantar la sesión. Sírvanse a levantar la sesión. Cuando salimos a las calles, a los barrios, a las zonas céntricas, vemos a muchas personas que están en las plazas, juntando basura, cartones, o pidiendo monedas a la salida del banco. Y nos parece algo que no debería de haber, obvio que no debería de haber. Y entonces es como una forma de contención para esas personas, para que puedan tener por lo menos un plato de comida en las noches, algo con que, sí, es algo estar, por lo menos contenidos en las noches, que es en donde peor se pasa. Y es eso, ponerse un poco en el lugar de esas personas que no tienen, o no tuvieron el beneficio de poder estudiar, de tener un trabajo, algunas son analfabetas, o también están muy en contacto para tener enfermedades y ese tipo de cosas, y no está muy bueno que sucedas. Entonces, era para eso. Gracias. 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 Lo que vos estás diciendo, porque los chicos de Diputados por un Día, cuando presentan sus proyectos, los proyectos de los diputados, los diputados, los diputados, los representantes toman las ideas que vienen y acá se discuten en Diputados por un Día. Esa es la trascendencia también del programa. ¿Se dan cuenta? Claro. La mirada aguda de ellos y cosas que a lo mejor a los representantes se les escapa, a los representantes se les escapa, a los representantes se les escapa, escucharlos acá, que yo siempre les digo en la charla, que tienen que convencer a todos los proyectos que ellos traen para que sean tomados y, bueno, y se toman. Gracias. 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 Ahora sí vamos a hacer entrega de los certificados que acreditan que fueron diputados por un día. E invitamos a la diputada Claudia Moyano, a la Presidente, que que baje al estrado para hacerle la entrega de los certificados. Nos vamos llamando, el diputado Carlos Molinas, ah, no sé, empezamos mal, pero Carlos Tuama, sí, a retirar. Y a las docentes que también quieran participar de la entrega, ayudar aquí. Aplausos. Diputada Ángela Castillo. La diputada Nair Carla Gaitán. Aplausos. 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 Shamila Monreal. Aplausos. Aplausos. Diputada Malena Ramos. Malena Ramos. Aplausos. ¿Cómo? Eliana Fantoni. Diputada Eliana Fantoni. No, la profe. No lo leí. Bien, que el texto es tuyo. La diputada Milagros Ramírez. Aplausos. 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 La diputada Lola Romero. Perdón, Romero. El diputado Christopher Benítez. El diputado Abel Blanco. El diputado Leonardo Escalante. El diputado Agustín Espíndola. Joana Palacios, diputada. Diputado Alexander Aguirre. Diputado Alberto Ávila. Diputado Jorge Barreto. Diputado Maximiliano Canal. Diputado Martín Franco. Diputado Benjamín Hofstetter. Pero vos te los vas a llevar a todos. ¿Te los vas a llevar? Sí, sí, te los voy a llevar. Diputado Matías Lartigao. Diputado Víctor Agustín Ríos. Diputado Sebastián Rodríguez. Diputado Walter Sandoval. Aplausos. Diputado Jonathan Silva. Diputada Luz Clara Alvil. Aplausos. Diputada Leylen Ludmila Cardoso. Aplausos. Diputada Díamela Flores. Aplausos. Y diputada Giselle Maggione. Aplausos. Y ahora a los docentes. Aplausos. 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 No está Eliana. El lunes no está porque tenía un problema de salud ayer y tenía una salida. ¿Y el tuyo? Diputada Carlas Perrino Sí, la foto grupal hacemos ahora se ponen aquí, acá en el estrado y hacemos una foto con el fotógrafo Joaquín Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos